En una entrevista en Beijing, la directora de la Oficina de Asuntos de Chinos en Extranjero del Consejo de Estado, Zhou Yenping, dijo a los periodistas que China está trabajando para ofrecer mejores condiciones a los extranjeros para que trabajen o estudien en el país. La Oficina General del Comité Central del Partido y la Oficina General del Consejo de Estado han publicado instrucciones para fortalecer la gestión de los servicios de residencia permanente para extranjeros. Esto va en respuesta a las solicitudes de muchos chinos de ultramar que quieren que se amplíen las solicitudes para reunificaciones familiares y tipos de residencia a largo plazo y permanentes. Estamos ofreciendo condiciones más ventajosas para la residencia a largo plazo y permanente, para talentos extranjeros que han trabajado mucho tiempo en China, invierten en el país o hacen contribuciones especiales.